Estamos ya otra vez aquí en Comic Cueva, en esta segunda parte con esta entrevista con Eddy del Stand del Coleccionista. Por cierto, sigan por favor ahí todos los videos. Están haciendo en vivos, están haciendo entrevista con ilustradores, con cosplayers. También luego tocan bastantes temas muy variados en el canal. Entonces, por favor, síganlos por ahí aquí en YouTube como el Stand del Coleccionista. ¿Tienen algunas otras redes para que tú comentes, mi estimado Eddy? En nuestro TikTok, también tenemos ahí los TikTok, tenemos el YouTube y bueno, el canal de Facebook. Perfecto, todo como el Stand del Coleccionista. Sí. Perfecto, mi estimado Eddy. De todas formas ahí están los enlaces en el Facebook. Perfecto, estábamos hablando en el video pasado acerca del evento más importante que se hace en la Ciudad de México y de cuánto dinero necesitas tú para que valga la pena la idita, ¿no? Porque, pues sí, la verdad es que no es todo, no es cada tres meses este evento, no es cada mes, entonces, y tampoco vale cualquier cosa entrar. Entonces, yo creo que si vas a entrar, pues platícanos qué tal, qué tal, cómo fue tu experiencia, qué costos viste, cómo fue la onda. Mira, en cuanto a costos, yo le calculo que más o menos para que vayas así y no te quedes con el antojo. Sí, sí, sí. Jodido, por la palabra. Sí, un presupuesto bastante mesurado, digamoslo así. Fácil, unos 5,500. Unos 5,500. ¿De qué dispondrías ese dinero o cuéntanos por qué esa cantidad? Por ejemplo, en mi caso. Ah, en tu caso, a ver, a ver, si tú nos quieres contar. Sí, cómics. Ajá. Figuras. Sí. Y si acaso alguna playerita, algo que se te pegue por ahí, cosas muy chiquitas. Cartas, porque yo soy de jugar cartas de mitos y leyendas, que por cierto, estuvieron los de mitos y leyendas ahora. Sí, sí los vi. Te hubiera pedido una tarjeta ahí de, una tarjeta ahí del stand, ¿no? Para que me dieran... No dieron cartas promo. No, no, no cartas promo, sino como que el contacto, ¿no? Para tenerlos en contacto. Ah, luego te lo paso. Ah, eso estaría bueno. Ok, ok. Y, este, pues bueno, digamos que esa, y Funkos, porque si eres fan de los Funkos, había promoción. Estaba buena promoción Funkos de 2x1. Ah, ok, ok. Estaban bien. Y, este, a mí el cómic me salió en 25% de descuento, me tocó como que la hora feliz, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? 25% en todos los cómics que quieras llevar. Ah, ok, estuvo, estuvo... Estuvo bien. Estuvo bien. Digo, son de las cosas padres que me tocó ver, que dije, ah, va, sí, sí conviene. O sea, si te traes una buena lanita, sí puedes salir con muchas cosas padres para ti. Pero, pues que tengas contemplada esa lanita para que, para que salgas con las cositas, ¿no? Exactamente. Entonces, este, y ya si nos metemos un poquito más en asuntos más, este, cañones, pues fácil, sí, unos 10. Para que te lleves una figura, pues vamos a decirlo, más exclusiva, ¿no? Sí, 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 porque el evento, pues tiene, tiene esta característica de que puedes comprar figuras en, en gran formato, ¿no? O de, de, o cómo se llaman, en, 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 de, de alta gama, ¿no? De alta gama. Figuras, figuras caras, ¿no? Entonces, este, la verdad es que sí hay cosas muy interesantes, entonces, pues yo lo que digo, si necesitas, este, pues tener esa cantidad de, de efectivo. Pero, a ver, cuéntanos, ¿cómo estuvo tu día? Ya llegaste, te topaste con esta situación con los cosplayers, yo creo que quisiste seguir de, de frente. Ah, chequen el video anterior para que sepan qué situación con los cosplayers. Luego tuviste otra situación, que vean el video anterior, con la máquina del misterio. Y luego, Edi, ¿qué para qué, cómo, cómo, cómo? Pues fíjate que ya ahí decidí como que tomarlo por el lado positivo y el evento, ¿no? O sea, dije, ok, estos ya son los puntos negativos, las cosas que no me gustaron, vamos a verle ahora los puntos positivos, ¿no? Lo que te digo, los funcos dos por uno, el cómic con buen descuento. O sea, te puedes encontrar cosas a buenos precios y bastante accesibles para los que somos coleccionistas o nos gustan ciertos temas, ¿no? Este, paquetes de carta también a buen costo. Pero ya ahí yo decidí, mejor, ¿sabes qué? Me enfoco en lugar de darle atención a los cosplayers que son profesionales. Mejor a los que van pasando, vamos a darle chance a cosplayers que se ve que le echaron ganas a sus trajes, se ven padres, tomarnos fotos, que esos no te cobran. Entonces, ya lo vas viendo más por el lado de la convivencia. O sea, al ser un evento muy, muy, pero muy grande, la verdad es que, pues sí, dices, puedo aquí tener el contacto con fulanito, con perenganito, y tomarnos fotos. Que, de hecho, a mí me tocó encontrarme con un cosplayer que nos seguimos mutuamente. O sea, ya también ahí fue Caballero Luna y, bueno, no nos pudimos tomar la foto porque ya después nos desviamos. Pero es un punto de encuentro. Pero lo más padre fue la convivencia. Claro, exactamente. Y ya después, entre otros cosplayers que iban de Duende Verde y yo de Venom, pues, oye, ¿sabes qué? Pásame tu Instagram y nos seguimos mutuamente. O sea, creo que eso es lo padre, ¿no? Que la comunidad está como de que me sigues, te sigo. O sea, es como que es apoyo mutuo para que todo mundo vaya creciendo y se vaya dando a conocer en los medios. Y está bastante bien. O sea, creo que ese sería el lado positivo que yo le veo a la mole, ¿no? Y, por ejemplo, ahora, ¿cómo siguió tu recorrido? ¿Ya encontraste a este cosplay? ¿Cómo sí te dio tiempo, por ejemplo, el evento de verlo todo? Si pudiste dar una vuelta. Sí, la verdad, sí. Le dimos fácil como cinco vueltas. O sea, grande, 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 no estaba. Sí, pero, o sea, es como de que, oye, vamos a darnos otra vuelta. Ah, perdón, es que no había visto eso. Vamos a ver eso. O sea, a veces no es tanto por el espacio, porque sí es grande, pero no tanto para que digas, me pierdo. O sea, no te pierdes. Entonces, pero como hay tanta gente, o sea, lo que sea de cada quien, sí sigue yendo bastante gente al evento de la mole. Luego se te van ciertos detallitos o ciertas cosas padres. Dices, ah, mira, eso no lo vi. Entonces, sí le tienes que dar como unas, fácil, unas cuatro o cinco vueltas para que puedas ver de todo. Y si algo se te pasa, pues ahora sí, te puedas tomar foto o puedas checarlo, si te convence o no te convence. Entonces, cinco vueltas. Para que la gente se dé una idea, lo que pasa es que luego de repente nosotros tenemos ya una idea de lo que es un evento grande cuando se trata del mundo geek, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, me acuerdo que alguna vez mi papá me invitó, mi papá es ingeniero, entonces en su compañía lo invitaron a él a un evento que se llamaba Expo Publicitas, que se hacía en el Centro de Convenciones Banamex, que tenía como objetivo hablar de eso, ¿no? De la publicidad y el marketing, ¿no? Para empresas y demás. Entonces, lo invitaron, él me dijo, oye, acompáñame al evento. Y yo la verdad quedé así como que guava, o sea, porque el evento tenía como cinco mil expositores y, o sea, nos tardamos todo el día en recorrerlo sin pararte, digamos, demasiado a ver stand por stand, sino que, ah, pues este stand es de esto, este stand es del otro, este stand es de esto. La empresa de mi papá tenía un stand en el evento, entonces, pues, yo me quedé anonadado de lo grande. O sea, sí, ahora sí me dije, ahora entiendo por qué hay personas que vienen al evento los tres, cuatro días del evento, porque un día no te da para... Para todo. Para verlo todo. Entonces, sí de repente me da, me da, me da risa, me da risa a veces estos eventos que, como tú dices, que le das como tres, cinco vueltas, ¿no? No, porque si la comparamos con una San Diego, con mi Conoblo. Uy, que estamos hablando de miles, ¿no? Miles de expositores, ¿no? Claro, o sea, eso sí es grande, grande, grande. Yo creo que una persona que asista a San Diego con mi Conoblo no puede ni verlos todos, o sea, ni siquiera ver, verlos cinco segundos cada uno, o sea, tú más bien vas a ciertos booths que son los que tú estás buscando y a lo mejor dices, no, pues yo vi cien expositores, yo vi quinientos expositores, a lo mejor vi mil porque me los pasaba de rapidito, pero verlos, la cantidad de expositores que hayan a San Diego con mi Conoblo simplemente se me hacen imposible, o sea, está brutal, está... Pero aquí hasta, siento que hasta los puedes contar, ¿no? Sí, eso sí. ¿Como cuántos habrá habido, más o menos? Fácil, como unos, ¿qué tal late? ¿Unos cien? ¿Ciento cincuenta? Cien o ciento cincuenta, ¿no? O sea, más o menos también lo que, a lo mejor lo que hay en el Toy Fest, ¿no? O sea, nada más que en el Toy Fest son como están más chiquitos. Chiquitos, claro. Pero más o menos en cantidad, más o menos lo mismo. Exacto. Ahorita tú ya fuiste, por ejemplo, a cuatro de estos eventos. ¿Qué onda, mi estimado Eddie? ¿Cómo ves la situación? ¿Vas a volver ahí, por ejemplo, a la que sigue, que ya van a aumentar el costo de la entrada? ¿O te vas a dar el chance así como de que una sí, una no? Mira, vamos a ir, más que nada, porque tenemos el propósito de ir todos los del stand al evento. ¡Oh! Como un propósito ya personal. Es más como un propósito personal. Perfecto. Pero, yo soy el más amargado del canal. Soy el más criticón. Este, yo personalmente, personalmente, sí les dije, chavos, la verdad, se me hace muy costoso la entrada para lo poco que te ofrece, porque volvemos a lo mismo. Si pagas 600, que ahora van a ser 650 pesos, pues tú esperas que no te cobren las fotos adentro, tú esperas que lo que pongan de decoración y todo, pues todo, todo, no la gran mayoría, pero si todo esté al alcance, pues del espectador, ¿no? Del que pones su barro, a final de cuentas, tú como cliente, para poder vivir la experiencia bien, ¿no? Que no tengas ningún inconveniente o ningún así como de, sí, 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 pero no. Porque para esto tienes que desembolsar tanto, para esto tienes que desembolsar lo otro. Entonces, ¿por qué? Porque te afecta, te afecta la experiencia, quieras que no. O sea, monetizar, o más bien querer sobreexplotar algo que es para el goce de todos, a final de cuentas, termina siendo consumido por el dinero y le crea una mala experiencia al consumidor. Y yo creo que al final, en ese tipo de eventos, lo importante es que tú al final te lleves una buena experiencia, ¿no? Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, Eddy, yo sé que tú fuiste y acompañaste a Manuel y a este Max a Exposolinari. Exacto. Y por ejemplo, ahí la entrada, pues era una fracción de esto. Claro. Entonces, automáticamente, pues tú dices, oye, pues ya lo que venga adentro, pues es ganancia, ¿no? Es ganancia, claro. En comparativa, ¿cómo te sientes con estos pequeños eventos que van empujando duro? Yo siento que sería momento de irle dando más chance a los pequeños eventos. Creo que tienen buenas propuestas. Creo que el apoyarlos les va a dar un impulso mucho mayor para que se puedan hacer mejores cosas, ¿no? La Mole, sinceramente, sigue siendo un evento grande en nuestro país. Probablemente, actualmente, es el más grande. Es el más grande de nuestro país hasta la fecha. Creo que el que más o menos competía con él era la TNT, pero la TNT yo siento que iba más enfocado al anime y al manga. Pero igual, haz de cuenta que yo, bueno, si no ha sido una TNT últimamente, pues puedes ver los recorridos. Y es que también como que colapsó con la situación de la pandemia. Y desde antes de la situación de la pandemia tenía unos temas el evento también ahí bien escabrosos. Que básicamente, pues no es un secreto de nadie, sino que todos los expositores de ese evento están en la Friki Plaza o en la Pika Shop que está enfrente. Y si tú sabes, en la Friki Plaza y en la Pika Shop la entrada es completamente gratis. Y también en la Friki Plaza y en la Pika Shop se hacen conciertos en la parte de arriba. Y también en la Friki Plaza y en la Pika Shop se llevan invitados de cosplayer. Y también en la Friki Plaza y en la Pika Shop se hacen eventos de concursos de cosplay amateur y se hacen un montón de eventos semanalmente en la parte de arriba. Entonces, como son los mismos expositores de la TNT, pues yo decía como asistente, ¿para qué pago una entrada a un evento si todo el evento está ahí? Claro. 24 horas del día de 7 días a la semana. Solo que no se llama TNT, ahora se llama la Plaza Pika Shop y la Friki Plaza. Pero básicamente, o sea, entonces pues eso definitivamente hizo que colapsara el evento. Sigue existiendo, pero pues tú lo ves ahora y es como... Ya no era lo que... bueno, ya no es lo que era antes, claro. Ajá, y la mole se ha podido sostener por los invitados internacionales, por el recinto que es el centro de convenciones más importante actualmente en México, por la cantidad de invitados a la vez que llevan, pero... Pero sí se ve cierta decadencia ya. Claro, no, 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 muchísima, muchísima, yo diría. Pero es eso, o sea, como tú dices, y en cambio estos eventos pequeños vienen empujando cada vez más fuerte y más fuerte, porque antes eran estos eventos grandotes con más de 100 expositores, y luego tenías estos eventos pequeños que tenían 10. Y tú decías, oh, sí hay diferencia entre el evento grande y el evento chico, de 10 a 1. Pero ahora, eventos como los que cubren ustedes en el stand del coleccionista como la Toy Fest, ya no es un evento de 5 expositores, ni de 10 expositores, ya estoy hablando de que el Toy Fest tiene fácil, 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 más de 100 expositores. Así es. Entonces ya no son eventos, estos eventos que antes eran chicos ya se están volviendo así, entonces es eso, es eso yo, como tú dices, yo creo que esos eventos son a los que hay que apoyar un poquito más, porque son los que todavía creo yo, creo yo, que los organizadores se aseguran de que tú te lleves una experiencia, ¿no? Exactamente. Y al final es esto, ¿no? Así es. Pero bueno, mi estimado, ya dijiste, vas a ir, van a ir, van a estar cubriendo el siguiente evento, entonces esperemos que nos sigan comentando qué tal está, porque digo, esto es súper importante para todos los chavos que están ahorita jóvenes y que a lo mejor ellos dicen, iré, no iré, ¿cómo estarán esos eventos? Yo creo que es importante calificarlos en ese sentido desde lo positivo, pero también ver estos otros elementos, más que nada, no para que no vayan, siempre le digo a la gente que nadie te diga cómo está un evento, tú tienes que ir a ver y vivirlo. Claro. Pero gracias a lo que tú dices, pues ya la gente ya no va, pues, sin preparación, ¿no? Dices, no, pues ya sé que, ya sé que desde la taquilla, este, voy a tener que... Que desembolsar un varito, sí, claro. Sí, la conciencia ante todo, ¿no? Pero bueno, este, seguimos aquí con más y, pues, nos vemos en un próximo video. Bye.